Y la ola de antisemitismo se está agravando en Europa, se agrava además con incidentes en Francia, incidentes en Suecia. En apenas, fíjense, unas horas se han producido dos incidentes que serían la última manifestación de la ola de antisemitismo creciente en Occidente en general y en Europa muy, muy, muy en particular. Miren, a saber, el intento de quemar una sinagoga en Rouen, Francia, y un intercambio de disparos cerca de la Embajada de Israel en Suecia. Bueno, sobre este asunto hablamos con Erick Encinas. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Es enormemente preocupante la situación que se está viviendo. Recuerda momentos que todos creíamos haber olvidado. Correcto. Efectivamente, esto es algo que está preocupando mucho a Israel, ¿no?, a las asociaciones también que están aquí en España, por ejemplo, a favor de, bueno, que son judías, ¿no? Porque es evidente que se está propagando, y tú lo estabas mencionando, un odio hacia el pueblo de Israel, un odio que no reconoce la autodefensa frente al ataque, al brutal atentado que hizo Hamas y frente a los ataques de Hamas en Gaza. Y además de eso, pues lo reciente que tú comentabas, ¿no?, esos graves incidentes, tanto el intento de quemar una sinagoga, ¿no?, que nos recuerda a tiempos pasados, ¿no?, los que sabemos historia, evidentemente, y que son peligrosos, y en Rouen, en Francia, y luego el tiroteo cercano también a la embajada, pero también el hecho de que la Complutense se esté propagando, que se rompa España, las relaciones totalmente con Israel, ¿no? Efectivamente, y vemos que hay una coordinación. Además, ¿quién está detrás de esta…? También, ¿quién está financiando estos movimientos? Pues hay lobbies como Soros, ¿no?, que está detrás de varias de estas cuestiones, y evidentemente hay un interés por hacer plasmar en Occidente una visión muy opuesta a Israel y más cercana a Palestina y, sobre todo, incluso a movimientos terroristas como puedan ser Hamas, ¿no? Y, por lo tanto, en esta situación yo creo que es algo que quieren también las organizaciones terroristas islamistas, ¿no?, también de cara a crear un clima, ¿no?, que también hay que recordar que incluso Monedero en su momento ya hablaba, ¿no?, de ese camino de Europa, ¿no?, en esa dirección más islámica, ¿no? Por lo tanto, es preocupante todo lo que está ocurriendo y los conflictos que está generando, ¿no?, el temor. Incluso yo me pasaban ahora también algunas de estas asociaciones, ¿no?, que sienten miedo, ¿no?, en las universidades están… y judíos están sintiendo miedo, ¿no?, porque no pueden ni acudir ni a clase, ¿no?, ante el rechazo. No, no solo decía que es horroroso, a mí me sobrecoge la situación que se está viviendo nuevamente y, además, no puedo evitar pensar que la diferencia son tres generaciones, ¿no?, y que alguna de esas personas que padeció la persecución puede seguir vivo, ¿no?, y puede tener en el recuerdo de lo que le puede pasar ahora a un nieto. O sea, no sé, yo estoy absolutamente noqueada con esta circunstancia, Erick. Sí, sí. Es que, claro, además, precisamente ahora que se está hablando tanto de los discursos de odio, ¿no?, que incluso habla Sánchez, ¿no?, curiosamente cuando precisamente está fomentando una división, ¿no?, entre españoles en muchos temas, incluido este, porque no hay que olvidar que también Pedro Sánchez y su gobierno están intentando trabajar por hacer el reconocimiento de Palestina, ¿no?, y están en esa dirección. Están echando un poquito el freno, pero poquito, le han dejado más solo que la una, ha hecho el ridículo más espantoso, pero vamos, que él se lo pasa todo por el forro, vamos, el ridículo. Sí, por eso ha echado precisamente, como tú dices, marcha atrás, porque no tenía un apoyo internacional como esperaba, ¿no?, pues hasta haber estado trabajando en esa dirección. En fin, Erick Encinas, muchísimas gracias por esta información sobre ella. Vamos a debatir aquí en el programa. Que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente, María José, a los tertulianos también. Gracias, muy buenas noches.